El gobierno de Irán condena a muerte al futbolista profesional Amir Nas Azadani. Iría a la orca por participar en protestas en defensa de las mujeres, un hecho que ha lamentado la Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales y el portero de la Selección Nacional de ese país. Este organismo ha pedido al gobierno que elimine esta pena luego que se le acusara de apoyar las manifestaciones en favor de los derechos de las mujeres, que ya lleva varios meses y ha resultado en concentraciones masivas, detenciones, violencia y un sinfín de críticas de la comunidad internacional. Sin embargo, el gobierno iraní no ha emitido ninguna respuesta de este caso ni de otros que ha cometido en plena vía pública, y de los cuales se han emitido críticas como la Organización de las Naciones Unidas, que no aceptan este tipo de castigos hacia la población, y menos que se hagan de manera pública. Amir Nas Azadani tiene actualmente 26 años de edad y perteneció a las filas del Ra Ahan El Tractor y el Golje Raihan. Es acusado por el régimen iraní de un delito llamado Moharebe, que significa enemistad con Dios. Según informó Iron Wire, por lo que eso se paga con una ejecución en la orca. El medio que informó lo anterior también dijo que la familia de Amir Nas Azadani fue amenazada repetidamente por las fuerzas de seguridad de la República Islámica, en caso de que dieran a conocer que el joven estaba condenado a la orca. Sin embargo, la noticia ya está en todos lados. El único jugador profesional de ese país que ha reaccionado a esta noticia es el portero Alireza Beiramban, quien ha condenado este castigo y a través de Instagram ha pedido que se revoque la pena de muerte. Sin embargo, hasta el momento el gobierno no ha emitido alguna reacción sobre las peticiones. Fue este lunes que Irán ejecutó a un segundo prisionero condenado por crímenes cometidos durante las protestas a nivel nacional contra la teocracia del país, colgándolo en público de una grúa de construcción como una espantosa advertencia para la población. Ejecución de majidreza Raj Navar se llevó a cabo menos de un mes después de que supuestamente él mató a puñaladas a dos miembros de una fuerza paramilitar, al parecer molesto por la muerte de manifestantes a manos de elementos de las fuerzas de seguridad. Su ejecución subraya la velocidad a que Irán cumple ahora las sentencias de muerte impuestas a quienes son detenidos en las protestas que el gobierno pretende sofocar. Activistas advierten que al menos una docena de personas han sido condenadas a muerte en juicios a puerta cerrada. Somos más que noticias. Más que entretenimiento. Más que entretenimiento. Más que deportes. Más que deportes. Somos parte de ti. Mundo Now. Descúbrelo en www.mundonao.com y vive el cambio.